Su nombre es sinónimo de talento y experiencia. Él es Joaquín Chinea. Durante 11 años fue miembro destacado de Orquesta Tenerife. Una de las formaciones más aplaudidas en los municipios canales. Pese a saborear el éxito, Joaquín siempre quiso hacer su propia música. La música para mí ahora mismo es mi forma de vida. Y es la manera de expresarle a la gente lo que siento hacia ellos. Hoy vive una nueva etapa como artista. Su sueño de triunfar en solitario se ha cumplido. Nada me importa que la gente ande diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí. Así suena la nueva sensación de la salsa. Así suena Joaquín Chinea. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Soy honesto con él y contigo. Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres. No te aferres, aún imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño, mujer. Ya no, ya no. Ay, el amor. Joaquín Chinea, ¿quién les canta? Tú bien sabes que no fue mi culpa. Y tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca. Yo seguía de ti enamorado y luego te fuiste y no, no regresabas. No te fuiste sin decirme nada. No te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca. Yo seguía de ti enamorado y luego te fuiste y no, no regresabas. No, no, no me dijiste decirme nada. No te fuiste sin decirme nada. No te fuiste sin decirme nada. No te fuiste sin decirme nada. Porque no sé. Y así fue. La cumbia, mami, directa al corazón